El gran boxeador que lo conocimos también como campeón en el Muay Thai y ahora su participación en el box profesional en la esquina roja de Monterrey, Nuevo León, México, Fernando Limón Garza. Y en la esquina azul de Reynosa, Tamaulipas, México, Jesús Eduardo Corrales. Vamos a ver, vamos a ver cómo nos va en esta primera pelea de box profesional. Pásele por favor a los peleadores al centro del ring, ahí van a recibir las instrucciones, el reglamento que es muy diferente, es muy diferente al Muay Thai. Esta es otra cosa totalmente diferente, vamos a disfrutar de una buena pelea de box. ¡Duro! Estamos equivocados, es boxeo. Pugilismo en su estado más puro, viendo a Limón Garza. ¡Qué golpe de Limón! ¡Qué golpe de Limón seco sobre la humanidad de Corrales! Pero Corrales empieza también con el toma y da cae. ¡Y mata la lona Limón! ¡Una y una! ¡Una y una! Pero esta sí con todo. Esta sí es con todo. Esta sí es con todo. Hay un detalle con Fernando Limón y con su hermano, lo mismo Alejandro. En el deporte del Muay Thai, la defensa. Tienen que mejorar mucho la defensa y en el box se agudiza aún más. Tienes que saber defender, no todo es tirar golpes en el boxeo. Es correcto. Y si usted está viendo esta transmisión a través de Facebook, váyase rápidamente a nuestro canal de YouTube, Euphoria Fight Productions. ¡Ahí! Y dele click a suscribirse al canal de YouTube. ¡Váyase ya! ¡De una vez! ¡De una vez! ¡De una vez! Para que no pierda detalle de este maravilloso y grandísimo combate entre Limón Garza y Jesús Eduardo Corrales. Limón aguanta, lanza golpes. Hay que recordar que Limón ya lo mandaron a la lona en unos momentos. Hace unos momentitos. Y esa sí contó. Vamos a ver cómo trabaja el tema de la defensa. Algo que muy puntualmente mencionaba Alex El Regio Aguirre. Ahí va Corrales, que también muestra bastante. Si bien no parece estar tan trabajado en lo físico, vaya, en la musculatura, Benny. Ha pegado golpes interesantes, Corrales. Así es. La belleza de este tipo de deportes, donde vaya la experiencia, la técnica, juegan un papel importante y podría ser que el trabajo físico sea no suficiente para enfrentar a alguien con un nivel técnico. Es correcto. ¿Viste lo que hizo hoy Corrales? Sí, sí. El juego de cintura. Eso es defender, es parte de la defensa. Es parte. El juego de cintura y eso Limón no lo hace. Ahora, el repertorio de golpes. Bueno, intentó un volado, pero le vemos recto y recto y recto y recto. Tiene que tener más variedad de golpes. Y esa es la diferencia. Ahí te das cuenta que Corrales tiene más tiempo trabajando boxeo, entrenando boxeo. Una disciplina muy, muy bonita el boxeo. Y México ha tenido grandes representantes del pugilismo a nivel mundial. Y uno de ellos, aunque a Alex Aguirre no le guste, pelea el 5 de mayo, el Canelo Álvarez. 6, 6, 6. 6, 6 de mayo. El 6 de mayo, tiene usted razón. Pero es para celebrar el 5 de mayo. Está bien, está bien. Usted me entendió. Viene la luna, hombre. Bueno. Recuerda las redes sociales de Euphoria Fight Productions en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, obviamente. ¡Tik Tok! Últimos 10 segundos de este combate. Ahí ve Limón atacando. Metiendo una, pero eso es lo que decíamos, el tema de la defensa de Corrales. Esquivando los golpes del juego de cintura. ¡Termina el primer episodio! Parejito, pero hay que decirlo. Me agradó sobremanera lo que hizo Jesús Eduardo Corrales. Te escucho en tu análisis. ¡Beni Vázquez! Muy, muy interesante combate. Nos está mostrando un boxeo muy defensivo. Ha encontrado la oportunidad de conectar a Limón y hacerlo caer en el primer round. Vamos a ver si pueden hacer los ajustes. Entonces, considero que Limón aún está muy estático, como es más propio del Muay Thai, que es un poquito más de resistir y estar al frente. Y el boxeo es un deporte más dinámico. Al no haber golpes en las piernas, permite ese juego de cintura y cadera que, pues bueno, esta esquina azul está trabajando perfectamente. Y vemos ahí que también está presto al intercambio. Y eso pudo haber sido deducción de puntos, porque ya estaba la rodilla en el piso. Es correcto, estamos viendo las mejores acciones de este primer asalto traído a ustedes, gracias al Consejo Mundial de Boxeo en su división de Muay Thai. Ahora, también le faltó ahí a Limón en el primer golpe que da, que hace que el contrincante se tambalee el ir sobre él. No había sido caída todavía, el referee no intervenía, no era caída, tenía que haber ido sobre él, pero se mostró inocente ahí. MT-800 Grand Prix se arranca el segundo asalto, Alex Aguirre en la narración. Allá va precisamente Fernando El Limón Garza, hacia el frente, fácil de identificarlos. ¿Quién es Limón? Bueno, el de short en color verde-limón precisamente, y en azul-corrales. Vamos a ver qué es lo que se da en este segundo episodio de esta pelea de boxeo. Allá va Limón hacia el frente, ahora sí mueve un poco la cintura tratando de abrir la defensa por parte de Corrales, que intentaba de zurda. Después un uno y dos de Limón, intentaba con el volado de izquierda también Garza. Allá va, ahora sí abriendo un poco más el repertorio de golpes, con volado, después un recto. Llega el referee y lo separa. Va de nueva cuenta El Limón, intentando atacar y agredir a un Corrales que se ha visto bien hasta el momento. Por ahí entran en el clis, va a tener que llegar el referee a separarlos, ya lo está haciendo. Reconviene a Corrales precisamente de que no vuelva a sujetar de esa manera. Intenta con el jab de zurda, Corrales, buen movimiento de cintura por parte del hombre en calcio de azul. Un volado de Limón, pero que se va en banda. Después ataca con ese recto de zurda y de nueva cuenta a abrazarse. El referee lo separa y otra vez a llamarle la atención al hombre en calzoncillo, en azul, mi querido Benny. Wow, pues vemos que está usando bastante la fuerza de su golpeo, el buen Limón. Hemos encontrado un Carrizales bastante elusivo, pero veo que está empezando a complicarse la toma de oxígeno y veo que está abriendo la boca para, incluso soltando el bucal un poco para buscar recuperar un poco de ese oxígeno. Buen apunte y obviamente puede ser factor dentro de esta aún joven pelea. Va Limón de zurda en par de ocasiones, se va en banda por el buen movimiento de cintura por parte de Corrales. Sigue Limón atacando el jab de zurda, una y otra vez. Ahora intenta con un volado de derecha y cuando tienen corto puede intentar con un uppercut, uno u otro. No lo hacen y llega el referee y otra vez le llama la atención a Corrales, que ha sujetado en otra ocasión. Golpe de zurda de Limón, que se engalla, va hacia el frente, intenta con un volado. Esquiva perfectamente bien Corrales, después el recto de zurda por parte de Limón. No llega a contactar sobre el rostro del hombre en short azul, que ahora es quien ataca de zurda. Va hacia el frente de nueva cuenta, ambos soltaron de manera simultánea el puño zurdo. Ninguno de los dos logró conectar sobre el rostro del rival y sigue ahora Corrales tratando de atacar, pero se sale rápidamente de la zona que considera caliente, zona de peligro. Y ahí está Garza, soltaba el uppercut de zurda, no conecta. Ahora otro zurdazo más, últimos instantes de este segundo episodio. Buen derechazo, después pega en la nuca, pega en la nuca. Limón y de eso se está quejando precisamente Corrales, una andanada de golpes por parte de Limón, pero con pura cintura termina esquivando, se enojó Corrales por ese golpe sobre la mollera. Y de cien en el barrio, me decía mi papá, dale duro y a la mollera. Pero aquí no es así, aquí no es el barrio, aquí hay 10 reglas. ¡Wow! Pues de repente se volvió humo y esos últimos 10 segundos desapareció y no pudo ser encontrado por esa ofensiva agresiva que le presentó Limón. Completamente de acuerdo, mi querido Benny Vásquez. Cuando vamos a ver a continuación ya las mejores acciones de este segundo round. Todo listo para el tercero. Función de Vox. En plena velada de Muay Thai. Ahí va Limón. Arrinconando a su rival, pegando seco y directo. Sumando puntos. Sigue peleando, sigue golpeando Limón Garza. Buscando tener un redebut triunfal en su regreso al pugilismo, al boxeo. Tercer episodio. Su primer pelea, su primer combate fue en el centro de Monterrey. Un lugar ahí en el centro de Monterrey fue donde obtuvo la victoria por knockout. La primera ocasión que subió un cuadrilátero de Limón como boxeador. Como boxeador, aclarando. Este vendría siendo el reestreno. Buen golpe que recibe Corrales. Y ahí va Limón tomando cada vez más la iniciativa en estos momentos. Recordar a la gente que puede ir directamente a nuestro canal oficial de YouTube. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Desde el Umpire en San Pedro Garza García. Denle click y suscríbase al canal de Euphoria Fight Promotions en YouTube. ¿Cómo has visto el combate hasta el momento, Benny? Muy interesante. Los dos están en un momento un poquito más mesurados. Los dos están siendo más selectivos para el intercambio. Pero vemos la mano izquierda de Limón que truena fuerte en el mentón de su contraparte. Es correcto, mi Cristian Oveni. Ahí va otra vez a Limón Garza. Tirando Fernando. Buscando encontrar cada vez más al rival. Buscando algún punto que le permita ya abrir la vía. Abrir la vía del cloroformo y acabar este combate antes de lo previsto. Tercer episodio. Servidor Gerardo Suárez quien les lleva la narración de este tercer round. Aquí hay que recordar que no hay clinch. Esto es boxeo, esto es boxeo. Y ahí va Limón atacando. Y trata de aguantar corrales hasta donde la inteligencia le da, hasta donde los recursos le dan. Tratando de mover perfectamente la cintura, esquivando esos golpes. Pero parece que los impactos que está lanzando Limón empiezan cada vez más a ser muchísima más mella. Ya se le ve agotado mi querido Benny Vázquez al de pantaloncillo azul. Así es, ya empieza el cansancio a hacer estragos en ellos. Y pues bueno, vemos a Limón que ha estado muy muy insistente en buscar la cabeza. Probablemente necesitaría cambiar sus objetivos y buscar un poquito más el cuerpo. Porque el juego de cintura que está presentando es muy efectivo. Pero lo encuentra y está a punto de salir volando el protector Bucá. Están a punto de dejar sin dientes incluso a Corrales. El Limón está atacando. Y se acabó, se acabó, se acabó. El referee prácticamente apareció como Mesías. Y salvó de un mucho mayor castigo. A Corrales. Esta pelea por nocaut técnico. Fernando Limón Garza. Gran pelea, su primera pelea de box profesional.